Lo contaba Julián Cháver, la preocupación de padres por un chico de 14 años que había desaparecido, finalmente lo encontraron en Bolivia. Está en buen estado de salud. El tema es cómo hizo para llegar allá. Lo cierto es que la familia y las autoridades consulares, por ejemplo, se preguntan cómo puede ser que viajando solo e incluso con una búsqueda desde Mendoza, que lleva allá 48 horas, además nadie a lo largo de todas las provincias, hasta la frontera con Bolivia, haya hecho la tarea que corresponde de controlar para ver que hay un menor de edad viajando solo. Un menor que cruza de un país, Argentina, otro Bolivia. Bueno, desde el martes pasado, que faltaba de su hogar, Saúl Ricaldes Choque, 14 años, toda la comunidad boliviana de Mendoza lo estaba buscando. Hablamos con el papá y la mamá y esto nos contaban hace un ratito. Contento, feliz. Se comunicó con mi hermano, fue a Cochabamba. El día martes, según la policía de investigación, salió a las 3 de la tarde de la terminal del Sol, con destino a Salta. Bueno, primero, importante que esté sano y salvo. ¿Tu hijo está bien? Mi hijo está bien, está con mi hermano mayor, va a encontrarse con toda mi familia, lo están esperando en casa. Un menor no puede salir de la provincia y entrar en otra. ¿Por qué le resultó tan fácil? ¿Qué crees que pasó? Porque la seguridad, la vialidad, no hay control, no hay control. Yo no velo solo por mi hijo, por muchas familias que pueden pasar esto, que no existe el control, viabilidad con destino al norte, porque hay mucha gente que ha viajado sin documento, mucha gente. Las fronteras están deseadas, la comunidad boliviana, la gente que va a comprar ropa, y todos los micros lo saben. Tiene que haber una investigación profunda de la terminal. Yo fui a la terminal el día martes en la noche, le pregunté cómo podía ver las cámaras, me dijeron que solo la policía lo podía ver. Me dirigí a la comisaría 25, donde yo hice la denuncia, y me encontré con unos patrulleros en la puerta, me dijeron que ellos no podían hacer nada a la fiscalía. Y al otro día estaban pidiendo, pero sé que también son órdenes que ellos cumplen. Hay responsables en diferentes etapas. Hijo, tú sabes que te amamos. ¿Qué puedo decir? Sin palabras, con amor, con todo, con tu amo. A vos, al verte, todos se movilizaron, pensábamos donde estaba, pero estamos alegres, que toda la gente también está alegre, que tú estás allá, te amamos. Yo sé que mucha gente te ama, te quiere. Y otro, agradecerle a todas las autoridades que me apoyaron, mucha gente me apoyaron. Le agradezco mucho, desde ya, no sé qué puedo decir, pero alegre a la vez, y agradecerle muchísimo, como dice mi marido, que a muchos le puede pasar, pero un hijo es un hijo. Bueno, más detalles, ¿cómo se llega a esto? El nene rinde mal una materia. La familia decide, como castigo, sacarle el celular. A partir de allí, la desaparición. Lo buscan, lo buscan, y aparece en Bolivia. Lo que pasa es que las miradas ahora giran hacia los controles, y ahí es donde crece la preocupación. También la gente del consulado boliviano estuvo poniendo el acento en eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que no haya controles que hayan detectado este menor de edad yéndose de la provincia de Mendoza e incluso cruzando la frontera? Escuchamos lo que dice la consul. Bueno, si bien esta vez hemos tenido un final feliz, hemos encontrado sano y salvo a Saúl, he escuchado comentarios que sí, que en algunos puestos de control, los dueños o los choferes que conducen estos micros les llevan ciertos regalos, ¿no? Entonces, obviamente, no hay ninguna revisión, no hay ningún control y pueden pasar. Cuando se han cerrado las fronteras, el año pasado, han cerrado todas las fronteras terrestres del norte y eso también ha generado, digamos, que se normalicen los viajes clandestinos a vista de todos, a vista de gendarmería, en las fronteras cruzan irregularmente miles y miles de ciudadanos, no solo bolivianos, sino de otras nacionalidades también. La consul habla de regalos, habla de que puede llegar a pasar en la frontera, la falta de controles, como un menor de 14 años puede cruzar de la Argentina a Bolivia y nadie le pide un papel, por lo menos la información hasta ahora. Habrá que ver qué dice el chico una vez que tenga un contacto directo con el papá y la mamá. Y habrá que ver también los distintos organismos de control que pueden explicar respecto justamente de este tipo de casos. Este caso como caso testigo tal vez y si se detecta o no qué tipo de controles se hacen cuando una persona va a subirse, por ejemplo, a un colectivo para emprender un viaje que implica no solo pasar por varias provincias, sino llegar a otro país, como es el caso de lo que ha ocurrido con este joven. Lo que llama la atención también de la nota es en qué transporte viaja, un transporte legal que sale desde un lugar determinado o un transporte ilegal. Y ahí habla la mamá o la consul de los regalos que se dan en algunos puntos de frontera. El tema es gravísimo. El tema es gravísimo. Habrá que ver cómo se resuelve y que esto no vuelva a pasar. Estamos con Alejandro Mutis de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, a quien queremos consultarle justamente como caso testigo por este caso, pero además por los distintos controles que se hacen en la terminal cuando una persona se sube a un colectivo. ¿Cómo le va, Alejandro? Los saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en Noticiero 7, el mediodía, con este caso de este chiquito de 14 años que viajó desde Mendoza a Bolivia. ¿Qué tal? Buen día, Sergio. ¿Cómo estás, Alejandro? Bueno, queríamos saber cómo son los controles que se realizan en la terminal a los pasajeros, porque de alguna forma la mirada también se está poniendo en esto, ya que el chico de 14 años logró cruzar la frontera y nadie se explica muy bien cómo pudo ser esto. Claro, sí. Yo explico más o menos cómo es la modalidad. Debiera ser así en todas las terminales del país. ¿Cómo se hace en Mendoza? ¿Cómo se hace? No solamente para los servicios de línea, sino también para las empresas de turismo. Al momento de sacar los pasajes, digamos, cualquier persona particular tiene que ir a la boletería. En boletería deben chequear los DNI o el número de documento para saber si es mayor o menor de edad. En el caso de personas de niños o adolescentes, digamos, cuando son menores, deben, en el caso, por ejemplo, de un turismo, hay un formulario que se llena donde se declara a los menores y se firma con los permisos y debe chequearse la información. En el caso de las boleterías de línea que no tienen un DUT, que tienen una lista de pasajeros, bueno, la empresa debe asegurarse que si viaja un menor estén las autorizaciones correspondientes, ¿no? Claro. Con eso está permitido la venta del pasaje y después el coche tiene que el conductor, al momento de realizar el servicio, tiene que contratar lo mismo. Es decir, si hay un menor que sube, digamos que el controlado, el controlado del documento, si viaja con el padre y si no tiene un familiar, digamos, cuáles son las autorizaciones correspondientes para poder iniciar el viaje. ¿Cómo puede haber hecho el chico Alejandro para subir, viajar hasta todo lo que parte de la República Argentina y cruzar a Bolivia? Debe haber dicho que viajaba con un mayor, ¿nadie le pidió nada? Seguramente, seguramente. Eso es lo que también se está investigando. Nosotros como organismo nos llevo un oficio. Nosotros lo que tenemos que contestar es si salió o no de acá, que es lo que está en este proceso. He llegado al caso. Y lo que hace la investigación en este sentido es ir a ver a la agencia, a la boletería, cómo se le vendieron los pasajes, quién los autorizó, la documentación que se les exigió, que se pidió. Llegaba el caso también en el conductor para ver quién es, para saber si contrataron, que subió un menor y en qué condiciones. ¿Se entiende? Y en tal caso de que no se haya constatado, de que el error se detecte, digamos, en la empresa de transporte y demás. ¿Qué rol le cabe a la Comisión Nacional Reguladora del Transporte? ¿Una multa? ¿Solo el de control y eso se lo ofrece la Fiscalía? No, nosotros en este caso como eso está regulado, digamos, qué es lo que tiene que hacer cada empresa, digamos, en el momento de vender un pasaje. Nosotros no podemos estar, no estamos en el momento de la venta del pasaje en la boletería para ver quién se vendió, qué no, y si controlaron o no para vender tal pasaje a un menor. Y eso no estamos en ese momento presentes para saber qué pasó. Llegado el caso, que te contaste, que la empresa no realizó los protocolos correspondientes de verificar el tema de las ciudades, bueno, eso sigue un procedimiento a través del mismo organismo donde se investiga la responsabilidad y, bueno, obviamente que se aplican los criterios de multa, de acta y lo que corresponda y sobre todo con hechos graves cuando corresponde a un menor, ¿no? ¿Ha podido hablar usted, Alejandro, con las empresas que viajan a Bolivia ya a partir de este caso? ¿Me refiero en las últimas horas? Sí, nosotros no sé, a ver, este caso es porque toma más trascendencia, pero hemos tenido muchos y varios, sobre todo con documentación. Cuando hemos podido estar presentes en el momento que ocurre, chequeamos toda la documentación, se llama la policía, se llama a quien tengamos que llamar. La semana pasada teníamos una chica de Venezuela que estaba con un bebé y en este caso tuvimos que llamar a Acción Social de la provincia para que viéramos cómo había llegado esta chica acá porque era menor y con un bebé. Entonces, tenemos situaciones parecidas constantemente. Por eso te digo que cuando no nos toca a nosotros estar presentes en el momento que sube el coche, se tiene que hacer la investigación correspondiente y las responsabilidades caerán, digamos, o se aplicarán lo que corresponda en base a la responsabilidad que tenga cada una de las partes. la sanción que tenga que tener la empresa que vendió el pasaje si se lo vendió el menor y en la presencia de un mayor. Sí, 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 porque yo explico y insisto, nosotros fiscalizamos, pero quien vende el pasaje es la agencia, la boletería, la que debe contratar en una primera instancia que va a viajar un menor y la documentación es el que vende el pasaje. Alejandro, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable. No, Que tenga que tenga